Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo del Grupo de Arlay, bienvenidos a este canal en serio. Pues bueno, ¿qué pasó en el anterior? Me fui a explorar el mapa y terminé por aquí vagando cerca. Pero pues vamos a hacer la misión. Y tengo que ir por aquí, ¿no? Y dar la vuelta. Porque está cerrado y pues porque sí. Porque así es el juego. Pues bueno, entonces eso fue lo que pasó. Me terminé perdiendo buscando a ver si había un robot. Porque pues según yo me dieron otro kit de reparación. Pues pues yo decía, ¿para qué diablos necesitaba otro? Pero pues es magia, magia Pokémon. Me lanzó granadas, el maldito. No sabía que esos chiquitos pudieran lanzar granadas. Es que esto es como la bala de Franco, pero en pistola baja un montón. 180 grados es bastante bueno. Ahí está. También funciona así. Bueno, entonces se supone que tenemos que meternos allá. Pero no escucho nada raro. Pues no, pues no veo nada raro. Vamos. ¿Aquí? Entonces era un área por explorar. Y ahí mismo consiguen los cristales. Ay, qué castroso. Pues ya vámonos entonces a hacerlo. Quiero ver si por aquí había algo. Algo que me sirviera o algo así. Pero... No, parece que no. Y había otro camino por aquí arriba. No lo había visto. Este como es un desgüezadero no sabe qué hace. O por ejemplo aquí hay algo. Luego, luego se ve. Tal vez estoy buscando un robot que no exista. O tal vez sí, pero... ¿Oh? No hubiera visto esto. ¡Uy! Pero es muy débil. El Franco ese me gustó mucho por el tipo de toxicidad. Entonces si... Entonces por dos es... O sea, casi de ley que... Que mínimo este te va... Pues... Va a contagiar a alguien, ¿no? Pero... Pero el nivel era algo bajo. No te dejes ir más arriba. La pantalla invisible como dirían muchos. Pues bueno, vamos a la parte principal. Tenemos que recoger dos cosas. Cristales. Y enemigos. Tenemos que matar a uno. A la líder. Y de paso tenemos que recoger unos cristales. Me imagino que los cristales son similares a los que recogimos en otro episodio. Eh... Eso que iba a creer yo. Ven aquí si necesitas curación. Se ve tan tentativo comprarlo. Pongo de granadas. ¿50? Creo que sobrepasa el que tengo. Tengo ¿cuánto? ¿90? Tengo un bolsito de probabilidad. Esto comparado con el que tengo yo puesto. Equipado. Me comí por un chingo. Ahora sí. Así fue como mi dinero se fue al carajo. Ok. ¿Cuál es? Es este. Porque está el 33% y las granadas. Oh, están casi igual. Ah, bueno. Tanto para matar a los malvados como para ir. Y según esto tengo que hacer dos cosas. Derrotar al rey. Y cristales corrosivos. Así que imagino que es como... Algo así. Exacto. Como la última vez. Esa ve. Acá está. Es más rápido con la escopeta. Sí, lo sabía. Es como la última vez. Tenemos 4 de 50. Esa ve. Esa ve mucho. Que tengo miedo a perderte. Perderte otra vez, guapo. ¿Qué diablos son? ¿Las puedo matar un golpe? ¿Ah, sí puedo? Matarlas un golpe. Sí. Está tan chido. Cuando son nivel 20 o son pequeñitas. No puede. Matarlas un golpe. Ahí está. Fue tan impactante el golpe. Que ésta se tira al otro. Ahí está. Uy. Agárrala. Ahí está. Se supone que son 4. En total. Ahí está. Se supone que debería marcarme 15. Ahí está. 15 de 50. Está bien para mí. Pues esta área es de exploración. Y es más que nada como para intentar subir el nivel. Voy a lanzar una granada ahorita que pueda. Para desperdiciarla. Para agarrar esa. Te apuesto que va a salir algo por aquí. O debería salir. No sabía. Como diablos reelectiza. ¡Siguiente! ¡Oh! Así es como... ¡Cómo joder! Si es que esa es su debilidad en la parte de atrás. Si tú le pegas en la parte de enfrente, pues obviamente... ¡Ah! Tengo que poner pausa. En fin. Bueno. Ya agarré una granuda. En fin, tenemos que conseguir todos los diamantes. De diamantes con quizáres corrosivos. ¿Cómo no basta? Es que creo que... No me acuerdo si el eléctrico tenía miedo de que me explotara en la cara. Y por eso me alejaba un poco. Me distanciaba. Pero ahorita estos son bastante más sencillos. ¿Por qué se pondrían Wiwi, eh? Mis servomotores... Están agarrotados. Ahorita que pueda te ayudo. Voy a gastarme mucha munición en destruir estas cosas. Aunque me pregunto si podría hacerlo con... Para no gastar tanto. Es que la escopeta causa mucho daño. Pero me preocupa mucho gastarme la munición. No, puedes ver que sea una escopeta. Si no, no. O sea, sí se puede. Pero te vas a tardar más munición de la que deberías. Según esto debe haber uno aquí. Y hay... Tres caminos. ¿Por qué hay tres caminos? Ok. Este me lleva aquí. Este me lleva ahí. Oh, esto me lleva a dar los estérculos. Bueno, está bien. ¿Dónde estás, maldita cosa fea? Joder. ¿Ves? Es cabroso. Es cabroso. Es todo chupito. Yo no hice nada. Toma. Veamos. ¿Dami? Ahí estás. O sea, yo... Es que dejé los cristales atrás. Me preocupa un poco. Ahí estás. Dame, dame, dame. Y... Dame. ¿Quieres morir o quieren vivir? Ustedes deciden. Mira. Más munición de la que me gusta. Y tienen... Franco. ¿Qué diablos está barrarían ahí? Eso no tiene sentido. Me gustó ese tiro en la cabeza. Ok. ¿Cómo que le protegió los barrotes? Sí. Sí, siéntelo. Bueno, podemos discutirlo esto de la manera normal. Me estoy reservando una cosa. No te librarás de nosotros. O de la manera difícil. No deberías haber venido. ¡Lo vas a parar! ¡Uf! ¡Qué buen headshot! Esto se me da realmente bien. Ya, vámonos. Total, ya se murieron. Pero igual tenemos que subir. Entonces, es... El resultado es lo mismo. Pero... Ustedes entienden. De todos modos, tengo que subir aquí para reparar al robot. Así que haga lo que haga, pues... Cierto que le pueden lanzar su arma. Se ve tan chido poder matarlos de esa manera. No tiene ni... Ah, sí. Algún día te han dado unos piques. Explota donde no debería. Me encanta porque cuando explota, causa mucho daño. Que de hecho, aquí hay otra de estas cajas. Mía. Mía. Como que ya se llenó. No importa. Ábalos. Ya me reconoce más. Está bien, por mí. Ya matamos más que suficiente. De sniper. Oye, está bien. Me está dando bastante de sniper. Ahora. Listo. Y... Listo. Que ellos están ruidosos. Pero es bueno. Porque cuando eres niño, al menos salen y todo. Ya está todo el tiempo cerrando la casa como uno. Ah, 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 ah. Neta. No, macho. Se vean suicidas o qué pedo. No, no, macho. No, macho. El señor ha dado una lesión. Que paso ahí? No, macho. Dios, ¿dónde diablos te moviste? Qué wey crítico Ahí está Uff Ahí está Se mueve en una palmadita, literal Uy, atrás de él Me encantó Ahí está Estos enanos de hoy en día Qué difícil, pero Bueno, no es difícil, pero Uff Qué buen tiro Qué buen tiro por dos Ahí estás Y pues recogemos lo que nos corresponde Mucha, mucha sangre después de haber derramado A varios enemigos Que el headshot está bien chido Me encanta hacer headshot, pero no me O sea Yo sería algo así como te llevas Pero me encanta, pero No me gusta que me la hagan O sea, me molesta En ese punto, ¿no? Cuando es multijugador Pero pues obviamente en cierta manera Es un poco de frustración Porque yo no puedo hacer eso O sea Yo me gustaría decirles Que por X o Y razón Pero la verdad O la principal razón Es porque yo no puedo hacer eso Si pudiera ya No me quejaría tanto Pero pues La verdad no puedo Está chido porque ya tengo que hacer esto Y gastar munición Tengo que hacer ¿Qué, ya? ¿Son todos o qué? Me tiene muy decepcionado Mío Te vas de venta Pues sí Se van de venta Porque pues al parecer no Yo esperaba un poco más Algunas cosas más interesantes Pero Al parecer no Au Espérame Ahí está En fin Ah, mira Ok Se fueron de venta Según esto Debería estar por aquí Por aquí Exacto No, debo dar la vuelta Según A ver Ajá, como por aquí Antes de subir Estar aquí abajo No, está aquí arriba ¿Cómo carajo Llegó arriba? Ah, por aquí arriba Jajaja ¿Cómo? Digo, ¿cómo? Ah, ya vi Sí, pues bueno Analizar dónde estás Para checar Tengo que subir Por este lado Ahí estás No Caí otra vez Tengo que ahorita Tengo que correr Pero tienes que llegar Por ahí Más o menos Y Tened cuidado De no caerte De nuevo Ahí estás No, no llegué Sí, pero La tercera es la vencida Pero bueno Ustedes tienen la idea Uy Carajo Ya se han dado cuenta Eso fue de relleno Es que yo tenía esperanza De que la escalerita Esta Me dejara Subir Pero no me deja Ahí estás Perfecto Ya tenemos Para reparar al robot Vámonos rápido A repararlo Y recoger nuestra recompensa Y en el siguiente Vamos a matar Al que nos falta Pues obviamente Para reclamar Como nuestra Como nuestra Legítima recompensa ¿Dónde está el robot? Por cierto Está aquí bajando Sí Ya decía yo Ahí está Estirado Todo lastimadito De lastimadito Eh En fin Eso es todo Nos vemos